Se pusieron los mandiles para servir, pero no como alcaldesa ni algo así, sino como meseros, sirviendo tibias meriendas en la comida del Día de Acción de Gracias, que anualmente organiza la Misión de Los Ángeles, ubicado en el corazón de Skid Row. La alcaldesa electa Karen Bass sabe que debe estar en contacto con los desamparados para poder cumplir con su promesa, y cito que desde el día 12 de diciembre, o sea, su primer día como alcaldesa, declarará a Los Ángeles en estado de emergencia. Quien también portó el mandil con bastante orgullo fue el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, quien le dio a Karen Bass un par de tips para que su gestión sea de provecho. Tienes que unir a todo el pueblo, el afroamericano, el latino, el asiático, el blanco, el musulmán, el judío, el cristiano, al pobre, al rico. Hoy se valen todas las redundancias posibles, porque misión cumplida, dijo la Misión de Los Ángeles, en la comida anual del Día de Acción de Gracias, gracias a 300 voluntarios que trabajaron infatigablemente para servir a más de 1.500 personas. Muchos de ellos son personas desamparadas. Ropa, regalos, cobijas y un delicioso plato de comida fue lo que cientos de personas recibieron el día de hoy. Pero para los beneficiados, uno de los regalos de esos que no tienen precio es sentirse valorados y de que no han sido olvidados. Por su parte, el sheriff electo de Los Ángeles, Robert Luna, simbólicamente no se quitará el mandil, porque quiere ponerse al servicio de la comunidad. Voy a acoger un equipo que va a ser muy entre la comunidad, para escuchar, aprender y luego trabajar juntos en colaboración con cada uno. Desde Skid Row, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.